Comenzar en unos minutos, solamente esperamos la presencia del diputado Mauricio Cantú. Les agradecemos mucho su presencia y su paciencia. En unos minutos comenzamos. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Es un gusto reunirnos hoy aquí, porque esta posibilidad significa que las circunstancias son mucho mejores que en meses pasados. Este es nuestro primer evento presencial, en la Biblioteca del Congreso nuevamente, después de casi dos años de no reunirnos aquí. Y sin embargo, con la nobleza perdurable de este recinto y la riqueza inconmensurable de su acervo, aquí permanece el gran tesoro de esta biblioteca. Más allá del tiempo, la pandemia y la inquietud. Me da mucho gusto recibirles esta tarde y tener a un honorable presidium hoy para presentar una obra de gran valor. doy la bienvenida a cada una, a cada uno de los presentes. Sean bienvenidos a esta gran biblioteca, ahora que acaba de iniciar una nueva legislatura. Estamos hoy aquí reunidos para presentar el libro Los 76 Gobernantes del México Independiente, de Ricardo Covarrubia, una persona con una trayectoria, con una historia muy importante, que fue diputado tres veces, entre muchas otras cosas que realizó. Y hoy quiero recordar que esta presentación la realizamos en conjunto con la iniciativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la casa editora de esta publicación, y con el aliento del maestro Abraham Nuncio. Lamentablemente, el maestro no pudo viajar desde Nuevo León hasta la Ciudad de México, pero sin duda su ímpetu nos acompaña y desde aquí le saludamos. Me permito presentar al presidium que llevará a cabo esta presentación. En primer término, nos acompaña el diputado Mauricio Cantú. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Presento también a la maestra Marta Alchaga, quien es historiadora, quien tiene una larga trayectoria también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y quien viene en representación del maestro Abraham Nuncio y nos compartirá su mensaje. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y doy también la bienvenida y en primer lugar al maestro Jorge Covarrubia, quien nos acompaña hoy para dar a conocer esta obra de un gran periodista, educador e historiador, que fue Ricardo Covarrubia. El maestro Jorge Covarrubia es el autor del prólogo de esta edición que presentamos hoy. Intuyo que es la persona que mejor conoce tanto el libro como el proceso que llevó hasta él. Bienvenidos, maestro Covarrubia. Presento también y agradezco por todo el apoyo al licenciado Víctor Candela, coordinador de eventos especiales del Centro de Estudios Parlamentarios. Muchas gracias, licenciado Candela Candela, por acompañarnos. Doy también la bienvenida al doctor Víctor Pitalúa, quien es miembro de Redipal y que nos honra hoy con su presencia. Y bienvenidos todos, bienvenidas todas, gracias, gracias por acompañarnos. Antes de ceder la palabra al Presidium, quiero resaltar que este es un libro de gran valor, no sólo por su estructura y manufactura, pues se trata de una edición de 262 páginas, un libro de gran formato en papel cuché. Bueno, es un libro de gran valor porque da un recorrido por la semblanza de todos los presidentes de México. Y es un valor vigente, pues llega hasta la semblanza del actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos pues un recorrido exhaustivo que lo hace, entre muchos otros motivos, un libro muy recomendado. Bien, pues invito al licenciado Víctor Candela a decir unas palabras de bienvenida en representación del Centro de Estudios Parlamentarios. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios, agradezco la distinguida presencia de la maestra Marta Alzaga, bienvenida. En representación del maestro Abraham Nuncio, obviamente, agradezco también la presencia del diputado Mauricio Pantú, muchas gracias. Y al maestro Jorge Covarrubia. Como invitado de honor, como se mencionó, la licenciada Ana Martínez Reyes, bienvenida, muchas gracias. Igual un saludo al doctor Víctor Pitaloa, bienvenido, muchas gracias. Y antes de comenzar también quiero darle muchísimas gracias a la doctora María Vázquez, directora de la Biblioteca General de la Cámara de Diputados, a ella, a Juan Ignacio Alvarado también, a todo el equipo que hizo esto posible, les agradecemos a todos, muchas gracias. En sus 16 años de actividades, el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha centrado su cometido en el estudio de la Asamblea Política en sus diversas dimensiones. La internacional, como lo es en la ONU y en la OEA, y la nacional, en el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional y en los cabildos. En su función de difusión cultural, organiza todo tipo de eventos, como el que ahora hemos convocado en la Biblioteca General de Congreso de la Unión, para presentar el libro Los 76 Gobernantes de México Independiente, del historiador Ricardo Covarrubias. En 1952, el educador, periodista, historiador y político inició la publicación de lo que sería la primera edición de su título, con el de entonces Los 65 Gobernantes del México Independiente. En ese periodo, Adolfo Ruiz Cortines era el presidente. Hoy, nueve sexenios después, y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador como el presidente de México, dado al sexenio en curso, fue que su autor fue un parlamentario destacado por varias ocasiones. El Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha querido, en homenaje al ilustre historiador Ricardo Covarrubias, presentar una nueva edición de su libro, actualizada por el maestro Jorge Covarrubias, su hijo. La edición va ilustrada con los dibujos al lápiz de cada uno de los 76 gobernantes ejecutados por el maestro Alfonso Reyes Aurecochea, y más tarde por el maestro Armando López. El diseño de la edición fue del arquitecto Alfonso Reyes Martínez. En esta y las anteriores ediciones, se refiere a las acciones y todo aquello vinculado al tiempo breve, brevísimo en algunos casos, largo o constitucional, que tuvieron en el centro de las decisiones ejecutivas del país, de la consumación de su independencia, con varios aspectos a comparación. Muchas gracias a todos. Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020. Gracias. Bien, ahora invito con mucho gusto al diputado Mauricio Candú a dirigirnos unas palabras. Es un honor, diputado, que nos acompañe. Bienvenido. Pues muy buena tarde, estoy muy contento de estar aquí. Toda biblioteca es un espacio de conocimiento, de introspección, hasta de serenidad y paz, en un mundo cada vez más bullicioso, cada vez con más ajetreo y cada vez los humanos actuando más por inercia, como si estuviéramos en el piloto automático, en vez de pausar, leer, conocer de otras épocas, conocer de otras almas que nos antecedieron. Todos, independientemente en el ámbito en el que estemos, estamos construyendo sobre lo que nuestros antepasados construyeron. Yo le agradezco muchísimo al maestro Jorge Covarrubias, que me haya invitado. Lo acabo de conocer, es muy, muy grato para mí. Su padre y él fueron muy amigos de mi abuelo. Yo creo que, aparte de ser historiadores, políticos, eran también filósofos, el encontrar los paraqués de la vida, el paraqué de muchas cosas que hacemos en nuestro transitar tan breve, tan efímero en el que estamos en este mundo. Agradezco mucho a la doctora María Vázquez por tenernos aquí. En verdad, es para mí muy hermoso poder estar en este recinto. Me pone la piel chinita de estar entre tantos libros y estar en un recinto que ha pasado por cientos de años, ha visto tantas cosas y que podamos estar aquí después de una pandemia que a todo el mundo a nivel global nos ha pegado a la humanidad. Agradezco también la presencia de la maestra Marta Alzaga. Es un honor conocerla, maestra. Sé que le apasiona mucho la historia y creo que podemos tener buenas pláticas a futuro. Y me gustaría abocarme también al libro que pude leerlo en estos últimos tres días. Me fascinó, en verdad, que para un apasionado en la historia es muy bonito ver estos perfiles, estos 76 perfiles, que cuando se hizo la primera edición de que eran 65, en el 52 estaba el presidente Ruiz Cortines, pues obviamente ha pasado mucho. Estaba iniciando la Guerra Fría, que obviamente transitó hasta el 91 y que luego pues ya la geopolítica adquirió diferentes tintes. Pero es muy, muy interesante ver todos los datos que recopila este gran libro. O sea, para realmente conocer nuestras dinámicas actuales como seres humanos, tenemos que analizar el pasado. Tenemos que irnos a todo este devenir histórico de la humanidad y yo diría sin limitarnos, desde que éramos nómadas hace más de 12 mil años, cómo fuimos evolucionando, cómo nuestro pensamiento fue cambiando y cómo nos encontramos actualmente en este sistema que tenemos mundial de estados-nación, este sistema en donde el gran intelecto humano, basado en muchas teorías como las de Rousseau, como las de Locke, como las de Montesquieu, hemos construido sobre estas grandes ideas para formar lo que tenemos actualmente. El México que tenemos es resultado de este gran pensamiento y luego obviamente nuestros padres de la patria y nuestras madres de la patria que se mencionan poco, pero que hubo muchas, a pesar de cómo la humanidad ha ejercido una injusticia tremenda con las mujeres y que estamos tratando de remediarlo porque aún vemos tremendas brechas y una muy importante es la salarial entre hombres y mujeres y tenemos que luchar en contra de esa idiosincrasia que lamentablemente la vemos en nuestro país y la vemos en otros lados, no es endémico de aquí. Específicamente en el libro me gustó mucho cómo se mencionan datos muy, muy interesantes, se mencionan los presidentes por estado, de qué estados provienen. Me llamó la atención que Michoacán y Veracruz tuvieron ocho presidentes de la República, la Ciudad de México es la que más tiene, con catorce, Nuevo León tiene una, un canalista, el presidente Caradillo es el único que ha surgido de Nuevo León y en lo personal no es tanto de mi devoción porque no creo que hizo buen papel, pero a final de cuentas el analizar todos estos ejemplos nos da una perspectiva amplia, no podemos analizar solamente los buenos ejemplos de almas que impactaron positivamente, hay que analizar todos para no volver a cometer como estado mexicano los errores del pasado, tenemos que analizarlo a detalle estos 76, incluyendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, un ser sumamente interesante, un ser que le gusta mucho la historia, que realmente siente ese patriotismo, es un hombre de honor y yo creo que como mexicanas y mexicanos tenemos que tener miras amplias, a ver cómo fortalecemos a nuestro estado mexicano, cómo nos proyectamos realmente como un país fuerte, un país que puede trabajar metódicamente, no por improvisación sino metódicamente hacia los objetivos nacionales, que realmente nos respeten y que sepan que México está aprovechando los más de 11 mil kilómetros del litoral que tenemos, a los dos océanos con más tráfico comercial, 3 mil kilómetros de frontera con el país económicamente más fuerte, gente buena, casi 130 millones vamos a llegar muy pronto en población, que podemos realmente capacitarnos y ser mejores como país y aprovechar todos nuestros recursos cuidándolos de manera sostenible, ver cómo vamos a hacer un aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales. Entonces, como país tenemos que en verdad unirnos a analizar todas estas cuestiones en las que podemos trabajar y este libro contiene muchísimas cuestiones que tenemos que conocer de presidentes que en mi opinión fueron destructores, presidentes que fueron constructores, porque no me gustaría utilizar buenos y malos, sino que alguien que le hizo daño a la trayectoria nacional y algunos que impulsaron nuestra trayectoria y fortalecieron a nuestro país. En verdad los invito, no quiero acaparar mucho el micrófono, pero los invito a leer este gran libro, creo que tenemos que fomentar mucho la lectura. En general, se está perdiendo en el siglo XXI por frivolidades y banalidades de nuestras dinámicas humanas, se está perdiendo este hábito que en verdad nos beneficia muchísimo. O sea, no puedo dejar de enfatizar cómo la lectura, más allá del ejercicio pasivo que es ver una pantalla y escuchar a alguien hablando detrás de esa pantalla, el leer nos beneficia sobre el tema que escogimos, aprendemos ese tema que este libro es un tema neurálgico para entender al Estado mexicano, para entender a nuestro país, pero por otro lado se hace la sinapsis en nuestras neuronas y nos fortalecemos como personas, en verdad nos fortalece nuestra mente. Es como si fuera el gimnasio para la mente el poder tener el hábito de la lectura en donde dediquemos tiempo todos los días para leer. Entonces, yo los invito a que adquieran este libro, que en verdad lo lean pausadamente, porque está muy interesante. Se ve, por ejemplo, estadística interesantísima de los presidentes por edad, los rangos de edad que tenían, por trayectoria, por, como ya les dije, por Estado, hasta por signo zodiacal, hubo una parte que me llamó mucho la atención por signo zodiacal, por el mes de nacimiento y hasta se metió a fondo el maestro Ricardo Covarrubias, analizar el tipo de personalidad, si eran serenos, si eran intempestivos, si tenían egos frágiles o si realmente no caían en esa falacia de alimentar la vanidad, de alimentar el ego, como muchos en ámbitos de influencia, como los primeros ministros, los presidentes de diversos estados nacionales, cometen ese error. Y hemos visto, los que analizamos la historia, que muchos acontecimientos tan importantes fueron marcados por un tema psicológico, una niñez en donde no recibió amor algún líder de algún país que provocó guerras, que provocó destrucción. Todo eso pudo haber tenido que ver con un tema totalmente psicológico, personal de la persona, disculpen la redundancia. Entonces, sí me gustaría que podamos, como mexicanos, analizar esos 76 gobernantes, porque también hubo dos emperadores que están incluidos, Iturbide y Maximiliano. Entonces, al analizar, podremos tener una mayor perspectiva de nuestro Estado. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, aquí está bien dicho que son los 76 gobernantes del México independiente, pero qué bonito sería que en un futuro los mexicanos y mexicanas del siglo XXIII pudieran decir las y los que han tenido muchísimas presidentas que han marcado este país también en 200, 300 años a futuro. No tengo la menor duda de que eso va a suceder. Igual y no nos toca verlo, pero sería muy grato. Y ya los descendientes aquí del buen maestro Jorge Covarrubia podrán hacer la revisión y cambiar a las y los 76. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Mauricio Cantú por esta inteligente y elocuente participación. Muy sensible. Gracias. Quiero compartir que el diputado Mauricio Cantú González ha sido asesor del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, secretario técnico de la COGEPRI, maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es diputado federal. Gracias. Bien, ahora invito a la maestra Marta Alzaga, quien está con nosotros en representación del maestro Abraham Menzio. Muchas gracias. Bien, aclararé dos cosas antes de iniciar. Mi trayectoria es en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero mi relación con Abraham Menzio data desde los ochentas que me fui a vivir a Nuevo León. Estuve casada con un nuevo bolognés, basquetbolista, olímpico, etcétera, etcétera. Entonces tuve el privilegio de vivir en Nuevo León, en Monterrey. Me enamoré de ese estado, su calor, su sol. Como dice Alfonso Reyes, nuestro poeta, nos enamora el sol de Monterrey, sus montañas, todo ese espacio. Y allá una gran amiga, Sandra Adenal, tuvo la delicadeza de presentarme a Abraham Menzio. Y desde entonces hemos hecho una amistad entrañable. Su esposa tiene una galería, es museóloga. Entonces la amistad entre mí y yo también es muy grande. Además, a mí se llama Marta. Y desgraciadamente Abraham está muy delicado. Lo operaron de la columna y ahí obtuvo el coronavirus. Salía del coronavirus y se trajo una bacteria del hospital. Entonces, con calenturas de 42 grados. Así que me habló casi en llamas y le dije, no te preocupes, yo estaré ahí. La verdad es que cuando me llegó el libro, porque bueno, claro, me lo envió, me paseé en este libro, como deben de pasearse ustedes, hablar de los 76 gobernantes de México, me hizo llevarme por el siglo XIX, pasearme por el XX y llegar al XXI y corroborar que lo que sucedió en el XIX, sucedió en el XX y sucedió en el XXI. Las mismas porquerías, los mismos alcances, las mismas alegrías, los mismos derechos de cada uno de los que gobernaron. Y yo dije, bueno, qué maravilla de este autor. Ricardo Corvarrudia se dio a la tarea, además de que, bueno, él nace en Lagos de Morena, Jalisco. Ahí no va a hacer sus estudios, se va a Guadalajara, ahí los va a hacer. Y después, y va a incursionar en el periodismo, en los mejores periódicos de Guadalajara. Después va a dar un pequeño, una pequeña visita por Mexicali y también va a colaborar. Pero, ¿cuál sería su presencia de él que marcó los lugares donde habitó? Después ya se va a recibir totalmente a Monterrey, Nuevo León, ahí nacen sus hijos, sus familias. Y cuando vi a Jorge, me dije, pues estoy viendo a Ricardo. Es igualito a su papá. Y estos recorridos por la familia, donde Ricardo se da la tarea de ser periodista después de haber estudiado legislatura, perdón, jurisprudencia, se apasiona por el periodismo, pero le apasiona la historia. Este libro, si a ustedes les gusta saber más de cada uno de los presidentes, métanse en él. Van a saber hasta cuáles son las cónyuges, cuáles son las cónyuges que no deberían de estar aquí, pero que están. Los vecinos de Acal me dio tanta risa, pero imagínense un hombre que se pone a recorrer todo, 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 que va a las tumbas, que va a las ciudades donde nacieron, que hace una investigación tan amplia que nos lleva a conocer a los presidentes, así como lo dijo Mauricio, desde sus traumas hasta sus glorias. Nos dice cuánto tiempo, ustedes dirán, Santana, once veces gobernó, sí, pero no llegó a seis años a gobernar, no a completos a los seis años. Como así, Porfirio Díaz gobernó, porque además son lapsos, episodios, gobernación realmente, y más de treinta años, y fueron ocho veces las que se postuló. Y también llegamos a gente que gobernó por años, por meses, por días, por horas, y por minutos. Las Kurain gobernó cuarenta y cinco minutos. Entonces, si ustedes se meten a este libro, se los prometo, se van a divertir primero. Después, van a tener un conocimiento absoluto de todos los gobernantes. Cada uno hará su propia escritura de cómo ha gobernado cada uno de ellos. Aquí vienen hablando de los setenta y seis gobernantes. Yo agradezco a Jorge que haya retomado el libro, porque desgraciadamente Ricardo Jovarrubias nos dejó en el setenta y dos. La primera edición, como dijo Mauricio, fue en el cincuenta y dos, pero esta es la sexta edición que la Universidad de Nuevo León nos da el agrado de haberla publicado. Y entonces, nosotros decimos, qué maravilla, qué maravilla que Jorge retome el trabajo de su padre y nos actualice y nos ponga aquí sobre esta mesa lo que cada uno significó. ¿Dónde están sus restos de cada uno? ¿Dónde murió cada uno? O sea, es un libro de chisme completo. Entonces, créanme, les va a encantar meterse a este libro. Me voy a permitir leer la nota que nos envió, porque además no está aquí, pero tuvo la delicadeza, que yo le dije, a ver, Abraham, está bien, estás enfermo, pero me puedes mandar una nota que yo pueda dar lectura de lo que tú observaste. Claro, él es politólogo. Entonces, aquí va la nota. A lo largo del siglo XIX y por las características del mapa político nacional, en su literatura, salvo alguna voz entre los reformadores, el término democracia resulta excéntrico. Sus realidades políticas están dictadas por esas características cuyo fruto más visible a la inestabilidad del gobierno y sus altibajos no le permiten consolidar una forma que coincida con las necesidades de un país recientemente independizado de la metrópoli. Según la primera constitución liberal de 1824 o el orden constitucional conservador de 1835, el énfasis está puesto en la independencia, en la soberanía nacional, en la lucha civil por mantener una de esas formas de gobierno o bien en la lucha contra la invasión de un gobierno externo. Los gobernantes cuya figura destacó por encima de la de los demás nos hablan de una inercia monárquica. Debe recordarse que antes de que se estableciera la forma republicana de gobierno, los mexicanos poco o nada entendían de republicanismo. específicamente del estadounidense que fue el que proporcionó el espermatozoide correspondiente. Literalmente, muchos políticos para no hablar de la mayoría abrumadora tuvieron que aprender a marchas forzadas de lo que ello podría significar. Así que Santa Ana, su Alteza Serenísima o Porfirio Díaz, nuestro señor presidente, gobernarán como lo pudo derecho cualquier guirreo o príncipe mexicano o foráneo e incluso con mayor autonomía que algún poder nacional o internacional. No pasó ni medio siglo después de Ipiranga cuando se filmaron siete u ocho películas con el tema de Don Porfirio. Nuestros próceres de la independencia jamás, ni entonces, ni ahora, gozaron de semejante pleitecía. Francisco I. Madero es el primer político del movimiento revolucionario que apela a la democracia como instrumento de lucha electoral en el intento de desplazar a Díaz del poder. Con la participación del gobernador de Nuevo León y en convivencia con los industriales de ese estado, el dictador que había declarado al periodista James Kremlin que México estaba listo para la democracia, el coagulense de Madero vio interrumpida violentamente su campaña electoral en junio del 10 y Madero fue hecho preso y enviado a San Luis Potosí de donde escapa y lanza su conocido plan de salud. Se había refugiado en el sur por ello y por su futuro breve gobierno y el golpe de estado que culminó con su asesinato junto con el del vicepresidente José María Pinsuárez a manos de los militares esportivistas coludidos con el embajador estadounidense Len Wilson y en el cual participó directamente como un desbordado militar golpista el propio ex gobernador de Nuevo León Bernardo Reyes los gobiernos revolucionarios los suelen al pedestal de la posteridad con el título de apóstol de la democracia esa reivindicación se convierte en una de las dos banderas de esos gobiernos surgidos del nuevo orden constitucional sufragio efectivo no reelección y democracia y justicia social veamos la figura de Álvaro Obregón el tercer gobernante según la constitución de 1917 tras el asesinato de Beniciano Carranza que fue urdido por el propio Obregón y ejecutado por el ejército salvo algunos pequeños sectores el sonorente que había dicho en un banquete en el restaurante de San Ángelín que se retiraría a cultivar la tierra solo espera que las condiciones le sean propicias para lanzarse a la conquista de la presidencia nuevamente pero el segundo magnicidio en apenas siete años si bien no le fue cobrado como debió haberse hecho por lo menos en términos de apoyo durante su campaña electoral quedó grabado en los sectores revolucionarios contrarios al sonorente su encono estuvo presente durante su gestión y con mayor razón al intentar reelegirse a la presidencia de la república en las elecciones del 28 ese antecedente si se quiere fue en alguna medida contrarrestado por algunas de las medidas de su gobierno del 20 al 24 reparto de tierra si bien limitado pero creando el clima para que finalmente en 34 se despidiera la primera legislación agraria ya se puede ver el nuevo texto constitucional demora 17 años después de promulgado para que empezaran a hacer efectivos sus logros a los campesinos como parte del movimiento revolucionario respeto al ejército del derecho de huelga salvo en algún caso que la cron la central que vendría proféticamente posteriormente la futura cpm no logrará controlar entonces los trabajadores conocerían el revés del respeto la represión sin vivir estarían igualmente los avances que impulsó en la educación y en las artes plásticas y muy señaladamente la propela que puso a la agricultura maquinizada una política de la cual él mismo como el mayor productor de garbanzo sería su principal beneficiario la historiografía recoge como una política de modernización cualquier cosa que esto quiera decir la de educación el desarrollo el desarrollo de las artes plásticas y otras recordemos que en el gobierno de Obregón nace el muralismo mexicano la política injerencista de Estados Unidos les marca a todos los gobernantes de México sus límites desde fines del siglo XIX Obregón aunque pudo rechazar el intento de considerar la doctrina Monroe como política de Estado debió admitir el pago de la deuda externa la cobertura de daños con motivo de la revolución a los capitalistas extranjeros y no dar efecto retroactivo mediante los tratados de Bucarelli concluirá su vigencia en menos de dos años a los mandatos constitucionales sobre la industria petrolera en manos de los extranjeros es el cesarismo de Obregón que puede advertirse desde la redacción de 8 mil kilómetros en campaña se fue haciendo más evidente a medida que se acercaban las elecciones del 28 y no hubo quien lo detuviera su proceder para controlar el Congreso y la Unión y obligarlo a sujetarse a sus órdenes con actos de corrupción convencieron no solo a sus antiguos enemigos sino a otros nuevos y con esta medida echaba abajo las banderas con que había nacido y triunfado la revolución los símbolos como fueron la consigna revolucionaria logran un radio de aceptación social suficiente como para legitimar los principios de un nuevo gobierno eso no lo entendió Obregón él era un gran estratega finalmente el militar que había dado el triunfo a la facción carrancista y también un empresario que actuaba bajo los listados del mercado tanto en la producción de garbanzo en sus tierras como en la organización de los productores de esta leguminosa en dimensión nacional en concreto un hombre inclinado a ciertas acciones pero radicalmente pragmático para rechazar otras esa circunstancia personal fue la que condujo a la mano o a las manos que le dieron muerte este presidente a casi 100 años de su muerte y en sentido contrario a lo que representó en su momento introdujo en el discurso de los políticos revolucionarios y post revolucionarios una visión donde él no sería la figura central a contracara la visión que prevalece no solo en los círculos políticos sino en los vastos sectores sociales rescata a Emiliano Zapata y a Pancho Villa como si ellos hubieran sido los flufadores y no de hecho los vencidos así como debieron pasar 33 años para que la constitución liberal de 1824 adquiriera una institucionalidad de carácter nacional en la de 1857 así también debieron pasar casi 20 años para que otro presidente Lázaro Cárdenas la reinterpretara en el sentido de la originalidad en muy diversas de sus medidas obreras educativas y por supuesto de índole nacionalista dejarán de obedecer a las leyes no escritas que nos ataban y aún traducidas a textos legales nos volverían a atar a las potencias del exterior y a sus brazos multilaterales con Cárdenas ocurrió lo que con Juárez la lucha de este contra una de esas potencias nos hizo por primera vez explorar nuestro papel perdón nuestro cuerpo nacional y sentir lo propio con vigor suficiente para esperar que sus musculaturas nos condujeran por una senda digna y soberana por razones como las de Juárez y las de Cárdenas pero también como algunas de las practicadas por Adolfo López Mateos el actual presidente está caminando con pasos que sentimos propios dignos y orientados a ampliar nuestra soberanía ¿por qué abordar un libro donde se presenta la trayectoria por igual con espacio rasgos biográficos y dentro de una nómina que incluye a los 76 gobernantes de México independiente de la manera en que lo he hecho y en torno a unas cuantas figuras de esa nómina por varias razones Voltaire decía sabiamente que querer decirlo todo no solo es imposible sino del todo tedioso de los gobernantes mencionados destacó Álvaro Obregón su locura de poder que lo hizo perder el piso el que había sabido ser un geómetra talentoso de sus posibilidades fue el primero por lo demás que cometió un malincidio en la persona del jefe de la facción trunfante de la revolución para eliminarlo de sus planes y presa de la cibre continuó cometiendo asesinatos en otros hombres que fueron sus compañeros de armas no solo para hacer efectivos sus deseos hizo triza las banderas de la revolución doblegando a la representación nacional a punta de cañonazos de 50 mil pesos una gran vergüenza el rayo de la guerra convertido en el gran traidor de los ideales por los que se había sacrificado un pueblo por desgracia no sería el único y por ello México se ha visto y de nuevo se lo querría ver hundido hasta los ojos en las aguas negras de la corrupción Obregón es el absoluto ejemplo de la ambición extrema de la perversión de la impunidad política sin el menor límite y es el personaje que concentra lo peor de esos años convulsivos que fueron los del 20 23, 24 y 28 años que para narrar los hechos de ellos registrados como decía José Emilio Pacheco el intelectual más culto del siglo 20 sería necesario el concurso de un sofocles un plutarco un tácito un chesquier un toltois Obregón es el más grandioso perdón Obregón es la más grandiosa y terrible prueba mexicana de que el fondo del poder es el horror y el término de la ambición en el vacío gracias gracias a la maestra Marta Alza Covarrubias Ortiz quien es hijo del autor Ricardo Covarrubias el maestro Jorge Covarrubias egresó de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León cursó la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública ha desempeñado diversos cargos como coordinador de las juntas de mejoramiento cívico y material del gobierno del estado de Nuevo León secretario técnico de la comisión estatal electoral vocal secretario del Instituto Federal Electoral director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado entre otros y como decía al inicio es quizás quien conoce mejor que nadie aquí el contenido de este libro yo le invito a tomar la palabra adelante muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes con mi agradecimiento por su presencia esta mañana en este evento que resulta mucho muy significativo para mí por algunas de las razones que ya se han manifestado y que yo quisiera felicitar en primer término decir que todavía está muy fresco el 27 de septiembre de este año en el que en este Zócalo contiguo a estas instalaciones a esta biblioteca se celebró la efeméride de el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 200 años en la línea del tiempo de una nación son pocos pero fundamentalmente son 200 años de un proceso incesante de consolidarnos como país soberano e independiente y con afanes de justicia y con afanes de desarrollo y bienestar para todos los mexicanos y está fresca digo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador sensible conocedor de la historia recupera un sentimiento popular que nos integra que nos consolida que nos une a los mexicanos para que a través de esa celebración efeméride ejemplar nos marque la ruta de la que nosotros necesitamos y queremos y anhelamos seguir en ese contexto está concebido este libro son los 76 gobernantes del México independiente es decir del 27 de septiembre de 1821 al 27 de septiembre del 2021 200 años nos contemplan y el libro quiere ser el marco de esa celebración histórica por ello es importante el acuerdo del rector de la universidad el doctor Rogelio Garza Rivera el acuerdo de José Celso Garza el secretario de cultura de Abraham Nuncio de hacerse presente en esa celebración centenaria nacional de importancia trascendental a través de la reedición de este libro integrando a todos los gobernantes que han tenido la responsabilidad mayor o menor de conducir los destinos de México son vamos a decir el continente y el contenido porque en esta edición que debo decir que es espléndida concebida y ejecutada por el arquitecto Alfonso Reyes Martínez ilustrada con los dibujos del profesor Alfonso Reyes se arregochea y con una matriz concebida y ejecutada por mi padre que yo he mantenido viva y latente incorporando año con año de las publicaciones a todos los que se han venido sucediendo en el mandato popular se aclara desde un principio que se usa el término gobernantes no presidentes gobernantes que han tenido la responsabilidad de gobernar y como bien lo decía el diputado Mauricio Cantú pues están los triunviratos están los emperadores están los supremos gobiernos conservadores que ejercían el poder a través de una conjunción de personas en fin para luego integrar en ese marco a los conceptualmente concebidos como presidentes y son doscientos años doscientos años en donde por primera vez el antecedente de esta publicación es el libro los sesenta y cinco gobernantes del México independiente que ya refirieron aquí que apareció al inicio del gobierno del presidente Adolfo Ristortín los sesenta y cinco gobernantes del México independiente doce años después aparecen los sesenta y siete gobernantes del México independiente todavía realizada por mi padre al ser integrante de la cuarenta y seis legislatura del congreso de la unión que fue históricamente eh una legislatura trascendente importante porque es la que da un paso más en el proceso de la de las instituciones democráticas de nuestro país al constituir la primera cámara pluripartidista de la república con la integración de una figura llamada los diputados de partido y apareció los sesenta y siete gobernantes del México independiente y yo recuerdo haberlo acompañado a la dirección de derechos de autor entonces dependiente de la Secretaría de Educación al registro correspondiente de esos derechos tengo aquí el documento de del registro y la el formato que tiene la letra mía que yo lo llené y él lo firmó y se registró el libro de los sesenta y siete gobernantes del México independiente pasados treinta y cinco años no casi cuarenta años tengo yo la amable coincidencia coincidencia alguien señala divina providencia alguien el destino lo que sea sucedió el encuentro sumamente grato significativo alentador para mí de encontrarme en México con un personaje con un mexicano excepcional el doctor Javier Patiño Camarena fue un encuentro derivado de un libro lo que decía Mauricio los libros los libros son no solamente una joya no solamente un instrumento son el alma de nosotros los seres humanos y a través de ese libro que yo publiqué titulado desarrollo político y transición democrática que la conoció el doctor Patiño me buscó y se empeñó en que yo viniera a trabajar a México que finalmente sucedió y él fue el que me alentó lo señalo en el prólogo que yo escribo en esta edición para que no se interrumpiera esto y para que aquella matriz siguiera produciendo ese conocimiento que necesitamos y que requerimos para poder trascender para poder realizar los trabajos que se requieren con un ingrediente indispensable que es el de la utilidad hacia los demás no es trabajo el que se realiza sino es útil hacia los demás y entonces apareció los 75 gobernantes del México independiente publicado por el gobierno del estado después de esto apareció los 75 gobernantes del México independiente dos años después en una edición bilingüe en francés y en español aquí está Claude Bonemer la esposa de Javier Patiño francesa de origen que contribuyó a la realización de esta edición conmemorativa conmemorativa otra vez la historia de México otra vez lo que señaló Mauricio de la importancia de su conocimiento para no para 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 el simple paso del tiempo sino para integrarnos en la en el objeto indispensable de fortalecernos para realizar mejores tareas es una edición conmemorativa de los de los 50 años de la visita del general Charles de Gaulle a México Charles de Gaulle el héroe de la segunda guerra mundial el resistente más sólido de la invasión alemana a a a Francia 50 años que el general Charles de Gaulle vino a México se conmemoró con este libro coincidente con la visita de estado del presidente francés François Hollande entonces vemos como el trabajo es útil para para que realmente lo sea y entonces es útil el trabajo de Ricardo Covarrubias y es mi obligación y mi deber contribuir a que lo siga haciendo aún y cuando haya de por medio una ausencia que resulta por azares del destino que el pasado se hace presente en la línea del tiempo y entonces apareció los 75 en esta edición bilingüe y luego viene todavía edición anterior a estas que le señalé los 67 gobernantes del México independiente en una edición de bolsillo popular editada por el partido revolucionario institucional en donde considera lo que aquí estamos refiriendo el conocimiento de la historia del país a través de los gobernantes y de esta edición popular aquí se consigna se hicieron 30 mil ejemplares para conocimiento más amplio de la población y ahora pues estamos ante este libro que conmemora los 200 años que estamos señalando como de trascendencia de importancia yo desde luego agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León su decisión de editar este libro de presentarlo y divulgarlo para que ese espíritu de espíritu patriótico de Ricardo Covarrubias se mantenga y se sostenga por los años por venir porque resulta ser de gran utilidad sobre todo en los momentos actuales que requieren definiciones importantes y categóricas para definir el mejor rumbo de la nación estar en este sitio le comentaba a la doctora Vázquez directora de este recinto que para mí en lo personal resulta sumamente estimulante y alentador por fines del 1966 estuve yo aquí en este sitio acompañando a mi padre que buscaba un libro de un pensador escritor francés que es bien peletán para construir una idea para un discurso que tenía que pronunciar en la cámara de diputados resulta que a finales de noviembre de 1966 al finalizar una de las sesiones de la cámara de diputados de la 46 legislatura de la que él formaba parte se anuncia la próxima sesión como solemne para el efecto de develar en los muros de la cámara en letras de oro el nombre de francisco villa y se anuncia que el orador oficial iba a ser el diputado ricardo covarrú entonces empezó a formular o a estructurar su pensamiento que nos trajo a este sitio precisamente en búsqueda de elementos para para ese propósito cuando se anunció ese la celebración yo estaba ahí terminó la sesión salieron los diputados al corredor era en ese entonces la cámara quien don Félix y Allende por aquí cerca y recuerdo claramente que en los pasillos me encuentro al diputado Leopoldo González Sáenz diputado también en ese entonces y me ve y me dice ahora sí ya huele a pólvora ya viene el viejón así se decía y lo refiero porque es este es un hecho cierto y porque hoy tengo la oportunidad el gusto y la satisfacción de conocer al diputado Mauricio Cantú que es nieto del licenciado Leopoldo González Sáenz uno de los políticos contemporáneos de mayor significado de mayor conocimiento y de mayor respeto en el estado de Nuevo León que trascendió en actividades nacionales en dirigencias del partido dominante y del partido que como dijo un amigo forjaba bien a los hombres para tareas de gran responsabilidad esa forja se fue perdiendo cuestiones del tiempo Leopoldo González Sáenz es el director general del metro de la ciudad de México hay que saberlo el metro es el medio de transporte más importante de esta ciudad la primer línea que se construyó la línea número uno fue dirigida por ese nuevo leonés de gran trascendencia de gran conocimiento y de gran afecto de en Nuevo León y en México fue significado porque él diputado a la 46 había sido diputado a la 44 legislatura y fue el que presidiendo la cámara de diputados le contestó el primer informe al presidente Adolfo López Mateo era un orador notable era un hombre de bien que gobernó la ciudad de Monterrey por dos ocasiones es un caso singular fue alcalde de 1961 al 63 y volvió en 1974 a 1976 ese encuentro es muy gratificante de esto que les comento y que se refiere de alguna manera a estas acciones y sólo porque Mauricio lo mencionó y proyectó en esa línea del tiempo el futuro y dijo que bueno que siga esa matriz produciendo para que en años posteriores se hable de los y las gobernantes del México independiente en donde todo el mundo dice pues no hay duda y porque él lo mencionó no estaba en el Ricardo Covarrubias Mujeres de México editado en 1974 fue la obra póstuma de mi padre en donde habla de las mujeres en donde establece no solamente su valimiento de acciones del pasado sino que las proyecta en el futuro y quien editó este libro el alcalde de la ciudad de Monterrey y Opoldo González qué coincidencias qué amables circunstancias nos da la vida y nos permite esa satisfacción de traer el pasado al presente para enriquecerlo y para decir que el trabajo de ellos sigue siendo útil y sigue siendo valioso para seguir construyendo esta nación quiero concluir refiriéndome a ese hecho de yo haber estado aquí en este sitio con esos propósitos de la construcción de un discurso en una sesión histórica en donde entiendo el propósito de mi padre era describir el sentimiento popular que fundamentaba la decisión de poner Francisco Villa en los muros de la Cámara de Diputados porque había una esencia popular porque había un sentimiento de pueblo que elevaba a ese personaje histórico que muchos otros no lo no lo reconocen o lo o lo malempeñan pero que fue sumamente significativo y trascendente de sus acciones y finalmente fue el consenso para poner esas letras de oro en la Cámara de Diputados de Francisco Villa y la idea era cómo decir el sentido el ánimo el alma de un pueblo y esa figura retórica de ese autor francés peletán y yo la traigo al presente en honor a mi padre desde luego pero más menos decía tratándose aquí de doscientos años de la historia de México de México decía que cualquiera que alguien podría poner la mano y sentir el corazón de la patria aquí están doscientos años de la patria que es nuestra y que es México muchas gracias a todos ustedes a la doctora Márquez por su por su acogida en este sitio y a todos ustedes a Mauricio a Marta con la matriz de la patria de la patria de la patria Excelentes palabras del maestro Covarrubio, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por llevarnos por esta genealogía de este libro, ver su evolución, aquí vemos las primeras ediciones, gracias por traerlas, ha sido maravilloso ver este tránsito, esta evolución hasta llegar a este momento. Felicidades por esta perseverancia y por esta visión, muchas gracias. Bien, pues yo estoy muy conmovida, estoy muy feliz de que este sea el primer evento que realizamos después de tanto tiempo y pues quiero invitarles, no sé si quieren comentar algo, ocupar el micrófono que tienen en la mesa o pasar aquí, no sé, teníamos una presentación. Claro que sí, adelante diputado, por favor. Una de las ironías y de las cuestiones más trágicas de la vida es que es muy breve, es muy efímera. Y vemos que muchas veces llegan personas a este mundo, en diferentes ámbitos, no sólo el político, sino diversos ámbitos y se deja llevar solamente por el interés propio, se deja llevar solamente por su propio egoísmo, pero vemos algunas excepciones de grandes almas que cruzaron en esta patria nuestra, este México, esta gran y hermosa atracción que llamamos México y que han dejado un gran legado y que fueron congruentes y que tuvieron respeto por algo tan importante como el honor, como la palabra, como realmente trabajar por nuestros semejantes y no solamente por nosotros mismos. Fue una muy grata coincidencia, cuando estaba leyendo el libro hace unos días, fin de semana pasado, que mencioné mi abuelo aquí, Jorge Covarrubes, en su prólogo, lo menciona muy gratamente. Y ahorita que conocí a Jorge, pues fue muy gratis también darme cuenta que mi abuelo publicó este libro de las mujeres de México en una época que no se le reconocía a las mujeres. Mi abuelo fue un libre pensador, fue de los pocos que hizo autocrítica a dinámicas del único partido que gobernaba en México, que era el PRI, el partido que surgió de la revolución, pero que tuvo aciertos y tuvo muchos desafiertos. Mi abuelo dejó legado, él no hacía politiquería, él hacía cuestiones que realmente impactaban. El tema del metro, por años lo estuvo diciendo que se necesitaba un metro para esta ciudad, hubiera colapsado. Y ahorita con todo y el metro vemos cómo están las vialidades, pues si no se hubiera construido y con corrientes que decían que el subsuelo era muy inestable y que no se podía hacer, él dijo claro que se puede. Y también mencionaste al general de Gol, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 llega galante a París sabiendo que todavía había francotiradores alemanes, nazis, y no le importó, un hombre de muchas agallas y temperamento y honor. Mi abuelo tuvo la fortuna de trabajar con de Gol y recibió la legión de honor del gobierno francés, del presidente de Gol, por todas sus gestiones para apoyar a que se hiciera este metro de la ciudad, que continúa el sistema de transporte colectivo, siendo también un referente que se necesita, obviamente muchos mejoramientos, pero sí es un metro que ayuda a que esta ciudad se sostenga, a raíz de que ha crecido por muchas décadas de una manera irresponsable en cuanto a planeación urbana, pero si no hubiera sido por el metro definitivamente se hubiera colapsado. En verdad, no quiero, como les decía, acapar el micrófono, es que cuando agarro vuelo, pues ahí me tomo mucho tiempo, pero nada más quería agradecerte, Jorge, por la invitación, agradecer a todos ustedes por su tiempo. Yo estoy convencido que el activo más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo, no es el dinero, es el tiempo que es limitado y que ustedes estén aquí, que lo hayan dedicado, pues en verdad es muy honroso para mí. Que tengan buena tarde. Informarles que no llegaron el número de libros que se habían solicitado, que nos encantaría que cada uno de ustedes se los llevara. Entonces, yo quisiera que el director de la biblioteca nos dijera de qué manera lo podríamos organizar para que quede en la nota la gente que lo quiere, lo desea, y ya sea hacérselos llegar o que vengan aquí y lo recojan con ustedes. Gracias. Claro que sí, maestra Alfaga, haremos un listado, nuestro colaborador Alejandro Campo nos apoyará, quienes deseen el libro, déjenle sus datos y ya nos pondremos de acuerdo para que lo puedan recoger, ya sea en la Cámara de Diputados o aquí mismo. Y bueno, yo quiero felicitarles, no sólo por estas intervenciones tan brillantes a los tres, sino también especialmente al maestro Jorge Covarrubias y al diputado Mauricio Cantú, por esta ascendencia tan noble que tienen. Y que se hayan venido a encontrar aquí, es mucho más que una coincidencia, es quizá un devenir lógico de la vida y es un honor que esto haya ocurrido aquí. Creo que la historia se escribe en muchas dimensiones y aquí hemos visto cómo se ha escrito un capítulo, un capítulo muy interesante. Bien, pues, invito, si alguien quiere hacer algún comentario, hacerles alguna pregunta a nuestro presidium, este es el momento. Adelante. Muchas gracias, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias usted por aportarnos esta obra tan importante. Yo creo que en el marco del dicentenario que estamos celebrando, ¿verdad?, con motivo de la independencia de México, esta es una obra que nos va a dar muchas luces, ¿verdad?, para quienes interesados en la historia de nuestro país. Entonces, pues, tenemos todavía ciertas lagunas, ciertos claroscuros de cómo fue este proceso de darse los gobernantes en una época tan acitada, particularmente como fue la del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues, es una fortuna también poder conocer la genealogía de esta obra, como nos la ha expuesto aquí el maestro Covarrubias, ¿verdad?, o sea, digamos, cómo la semilla de un libro va a seguir produciendo libros y va a seguir como un gran árbol, ¿verdad?, a tener más ramas, ¿verdad?, a crecer más, con una obra como la que estamos, este, siendo asesinos de su presentación aquí, ¿no? Yo estaba hace un momento, bueno, hace un rato, ¿verdad?, en la cámara de licitados, precisamente, y a punto de salir vi que estaba un anuncio, ¿verdad?, donde se daba cuenta de la presentación de este libro. No lo pensé dos veces, me vino inmediatamente para acá. ¿Y cómo llegué aquí? Pues en el metro, ¿verdad?, precisamente, ¿no? O sea, digamos, porque de otra manera, pues ya se hubieran ido y se hubiera llegado yo, ¿verdad?, este, entonces, pues qué gran coincidencia, ¿verdad?, este, de estar, bueno, aquí también, este, con la presencia, este, del diputado Cantú, ¿verdad?, este, de Nuevo León, ¿verdad? Este, y, bueno, pues, no quisiera extenderme más, este, nada más quiero decir, ¿verdad?, este, que mi nombre es Fernando del Moral y yo soy colaborador del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde, precisamente, pues, este, bajo la dirección del maestro Abraham Nuncio, que, pues, este, no lo veo yo por aquí, ¿verdad?, no sé si tuvo algún contratiempo y no llegó, pero, este, pues, como dicen que un libro llama a otro libro, pues, este, yo quiero hacerle un regalo, ¿verdad?, al diputado Cantú, de el libro que coeditamos con el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que es un libro que se llama Tres Informes al Congreso de la Unión, una compilación que un servidor hizo sobre los informes que presentó Miguel Ramos Aris, que, bueno, todo el mundo sabemos, es que la importancia tan grande que tiene en el mundo parlamentario y constitucional de México. Pues, muchas gracias por su atención y enhorabuena. Gracias. Al contrario, Fernando, muchas gracias por venir y muchas gracias también por esta analogía con los árboles. Sin duda, este libro es un árbol en muchos sentidos y también, pues, esto que hemos visto aquí, pues, ratifica de alguna manera este maravilloso tejido que es la vida que ya mencionaba el diputado, este activo tan valioso que tenemos y breve, además, acotado. Bien, pues, no sé, alguien más quisiera hacer un comentario, una pregunta. Bien, pues, no sé, nuestro presidium, si tiene algún, algunas palabras. Bueno, entonces, les esperamos, quienes estén interesados en el libro, pasen con Alejandro, él tomará su nombre, su correo electrónico y ya nos coordinaremos para entregárselos en breve. Y, bueno, aprovecho para invitarles esta tarde, a las cinco de la tarde, estará Paco Ignacio Taibo II, aquí, dando una conferencia en el contexto del segundo foro de narrativa gráfica de la Cámara de Diputados. Gracias por venir, gracias por hacer tan especial este primer evento que tenemos de regreso a los eventos presenciales. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.